Es que se lo quitamos para que no lo pierda, como aquí mayormente lo que comen es sopa. ¡Agua de fregá! ¡Vámonos, Maki! ¡Adiós, Matías! ¿Volverás? ¡A la mierda, sorda! Bueno, aquí te espero. Jesús, qué hombre. ¿Qué, abuelo, le gusta la burra? No está mal. ¿A dónde la habrás azanado, esa sangla? ¿Qué no es una sangla? Eso ya no se fabrica. Venga, bájese que se va a caer. Si yo antes conducía una sangla, tío... ¡Ese rato le pego una galleta! No vengan tarde. Y sobre todo, que no me coja frío en la cabeza. Tranquila, tranquila, hermanita. No sé quién carajo me manda a mí sacarlo a pasear. ¡Ande a pasear, mamonazo! Que sólo me queréis pa' que se os abra la caja fuerte de los bancos. Sólo sabéis reventarlas a tiros. Sois unos vendrillos. Manos como estas, con el Parkinsonito, no las hay a ningún lado. Como que si no le iba a sacar yo a usted del asilo. ¡Ay, si va podrido, borracho! ¡Ay, si va! ¡Ay, si va podrido, borracho! ¡Ay, si va podrido, borracho!